Tú no has tomado a ninguna mujer en serio. Y paz no va a ser una de tus aventuras. Hay gente que ahí sí tiene razón. Pero paz es la excepción. Lo que tenemos que hacer los tres es reforzar el vínculo. Porque les guste o no, seguimos siendo familia. No estoy seguro de eso. Aunque me parta el corazón preguntártelo. Entonces, ¿qué haces aquí? Y tú dijiste que vendrías a liberar a Paz y a su familia. La Paz está en libertad y te lo agradezco enormemente. Pero ya no necesito más tus servicios. Voy a pagar por tus honorarios y te largas a tu pueblo. ¿Y tú, papá? ¿No soportas estar conmigo? ¿No quieres compartir con tus nietos cuando mi hija te necesita más que nunca? Gala me acaba de confesar que padece de anorexia y bulimia. Lo siento mucho. Tus nietos no tienen por qué pagar por nuestras diferencias. Les vendría bien tener a su abuelo y a... a su tío. ¿Y si yo me quiero quedar más tiempo aquí? ¿Tú tendrías algún problema? Porque sí, efectivamente, pues ya dejé de defender a Paz en temas legales, pero quiero estar cerca de ella. ¿Y por qué tú quieres estar cerca de Paz? Porque quiero conquistarla y voy a luchar por su amor. Ya sé que se los he pedido hasta el cansancio, pero pues también veo gente nueva aquí que me puede ayudar. Por favor, écheme la mano, ¿sí? Si llegas a ver algo sobre mi hija, aunque sea el más mínimo detalle, si puede llamar esos teléfonos, por favor. Cualquier dato es valioso. Se lo voy a agradecer con el alma. Mi hija ya cruzó los seis añitos y son los mismos seis años en los que no la he podido ver una sola vez desde que me la robaron. Por favor, ayúdeme, se lo suplico. Yo sé dónde estás, hija. Yo podría devolverte a los brazos de tu madre. Hija mía, Llevamos más de dos mil días y dos mil noches separadas. Pero confío en que Dios nos permitirá vivir decenas de años juntas. Los círculos les quedaron muy buenos, pero están fallando todavía en los rectángulos, ¿eh? Van a tener que repetirlos. Tú tampoco me vas a dejar hablar con Paz. Ella no fue mala conmigo, como piensa mi mamá. A ver. ¿Por qué quieres tanto a Paz? La que hice desde el primer día que me la encontré en el puente. ¿Me regalaría una moneda para comprar comida? Tengo mucha hambre. ¿Y si mejor te invito a algo de comer? Yo misma te puedo preparar algo. Ella me rescató, me llevó a su casa, me bañó con amor, me preparó de comer con el corazón, y eso sin obligación, y eso que no soy su hija. Te advertí que te alejaras de Paz. Ah, Chirrión, ¿y por qué tendría que alejarme? Y yo te advertí que Paz me interesa. Y yo te dije que tú no eres el hombre para Paz. ¿Ah, no? ¿Tú qué vas a saber? Te voy a demostrar que soy mucho mejor hombre que tú. Paz es una mujer soltera, sin ningún compromiso, y yo no me voy a mover de aquí hasta conquistarla. ¿Te vas? ¡Cállate la boca! ¡Cállate! Ya basta, Esteban. ¿Quieres que me ponga peor? ¿Me quieres matar a mí también? ¿Me sueltas? Tú no has tomado a ninguna mujer en serio, y Paz no va a ser una de tus aventuras. Hay gente que ahí sí tienes razón, pero Paz es la excepción. Ando como con ganas de enamorarme. Yo estoy dispuesto que sea de ella. No seas egoísta, Esteban. No puedes tener el combo completo. Si tú renunciaste a Paz, así como renunciaste a tu familia, no esperes que las personas de las que te alejaste no se encariñen con alguien más. Lo que ya perdiste no es tuyo, y eso me inclúyame. Yo solamente vine a ver cómo estabas. Pero cada vez que tú y yo hablamos, quedamos peor. Qué tristeza, papá. Cómo me duele. Y sí, herí a Paz profundamente, pero no lo hice con mala intención. Algún día lo sabrán. Y si lastimas a Paz, te las vas a ver conmigo. ¿Entendiste? Ya hice el servidor en Discord. Tus fans pueden meterse al link y de ahí ellos solitos harían sus compras de cripto. ¿Y si es seguro? Claro, tú y yo no cobramos una suscripción, pero nos quedamos con un porcentaje de esas ganancias. Bueno, sigo convencida de que con ese dinero puedo ayudar a muchas mujeres que han perdido a sus hijos. Sí. Lo único que necesito es que compartas el enlace con tus seguidores. Yo sé que no es un buen momento, pero podemos aprovecharlo. Diles que estás haciendo un detox de redes y si te quieren ayudar, esta es la mejor forma. Solo pon lo que te acabo de mandar. Ok. No le voy a poner mucho copy. Solo lo mando en el grupo de difusión de Insta. Listo, ya lo mandé. Oye, Jero, perdón, pero no tengo cabeza como para pensar en negocios. No, tienes toda la razón. Mejor vamos a hablar de nosotros dos y de la propuesta que Benito y yo te tenemos. Ah, ¿sí? ¿De qué se trata? Quiero proponerte que salgamos oficialmente. Dame la oportunidad de tener más citas o mejor aún, acepta convertirte en mi novia. No me esperaba esto. Eres un linda, pero no creo que sea el momento para ser novia de alguien. Pues yo creo que sí. Te puede servir sentirte querida, acompañada, amada de verdad. Mira, no tienes que responder a verme ahora. Benito y yo te damos un plazo de 24 horas. Me late. Amigala, me dijeron que estabas aquí. El día de la cena ya no nos despedimos. Ay. Yo quisiera que estés más presente como mi mejor amiga. Te necesito montones. Perdón por no estar lo suficiente, Beba. Y sorry por interrumpirlos. Te vine a buscar y bosquirrista de testigo que vine varias veces. De hecho, yo tuve un enfrentamiento super feo con él. Bueno, creo que ahora yo estoy interrumpiendo. Van a ser las 24 horas más largas de mi vida. Gracias otra vez. Esto también me lo tienes que supercontar, ¿eh? Tantas cosas que tenemos pendientes. ¿Cómo estás? Cuéntamelo todo. Actualización activa. Oiga, jefa. Va a sonar medio mafufo, pero pues necesito una chamba mejor pagada. Y si le pido un paro al don Kenzo, que me meta ahí a la empresa de los Villa de Cortés. Tururu. Ay, mijo, ahí te vas a estar encontrando tiro por viaje a la gala. ¿Querés aguantar eso? Tú dime. Simón, pues, pues tengo el mejor ejemplo de sacrificio de mi tía Paz. Ella con la frente en alto y sacando la casta y apechugando el corazón con tal de seguirnos ayudando, ¿no? Ay, no sé. Y la neta, es que va a estar cañón que me den chamba en cualquier otro lugar así sin experiencia y pues apenas y para las talachas. Se necesita una muy buena palanca, pero pues yo ya necesito andar facturando como la Shaki y más porque ya viene mi chavito en camino. Pues está bien lo que dices, carnal, pero de todas maneras, ¿de qué pediría chamba en una empresa tan pifirisnays como esa? Oh, hasta la pregunta ofende, Pepa. A ver, pues podría ser un mil usos, ¿no? Por aquí, por allá, por acuyá, que acomódate, tú que acomódatelo. A ver, salo, mijo, pero en esa empresa también te puedes encontrar al logro del doña Elvira y a mí no me gustaría meterme en problemas, la verdad, no sé. Chale, sí es cierto, la doña Elvira sí está bien locuaz, ¿verdad? Pero pues también puedo tener de mi lado al don Esteban. Él siempre nos ha echado la mano, ¿no? Ay, don Esteban, fíjate, todavía no entiendo cómo de buenas a primeras terminó con tu tía, de verdad, tan ilusionada que estaba mi carnalita, pobrecita. No, pues me recargo en la pared. Jef, el amor sí nos trae en Alela, ¿verdad? Oiga, jefa, y hablando de eso, tú no has vuelto a ver al tipo ese, ¿verdad? Al Mauro Nicoliti. Ay, uy, no más este. Ay, no, Jesús bendito. Mijo, no, ¿cómo crees? No te hagas ideas en tu cabeza. Yo nada más lo veía por la investigación y nada más. Ah, pues qué bueno, qué bueno que ya tiene punto final porque yo, la neta, no soportaría verte otra vez con ese tipo, ¿eh? Ya está listo, ¿eh? Sí, gracias. No manches, hubieras visto la cantidad de pelos que me encontré. ¡Gracias!